Eva de Dominici viajó a la Argentina, y aprovechó para recorrer el barrio donde pasó toda su infancia, en este paseo su hijo Cairo y su pareja la acompañaron. Eduardo Cruz fue quien grabó a su novia en los distintos recorridos que realizaron, en los cuales ella no pudo contener las lágrimas por todos los recuerdos que se le vinieron a la mente. La actriz desde hace años se radicó en los Estados Unidos, por lo que la visita al país le trajo muchos recuerdos. Junto a Eduardo Cruz, su pareja y Cairo, visitaron Villa Fiorito y Lanús, lugares donde Eva de Dominici vivió toda su infancia. Esta es la primera casa en la que vivió mamá, le cuenta a su hijo mientras lo alza y abraza muy emocionada. El video que la artista compartió en sus redes sociales se pueden ver varias de las paradas que hicieron. El local donde funcionó el primer consultorio de su mamá, la casa donde vivían sus abuelos, la librería de su abuela Paulina. El club donde pasaba su tiempo libre, y varias locaciones más donde Eva de Dominici pasó gran parte de su niñez. En una parte del video la actriz se agacha a la altura de su hijo desde acá veíamos a los Reyes Magos. Se escucha que le dice a Cairo asomándose por la ventana. Al acercarse a la cocina de la casa Eva de Dominici comentó acá bañamos a la tía Candela por primera vez. Momentos después, al mirar a quien la filmaba, recuérdate acordás cuando me tiré del balcón a los cinco años. Uno de los momentos que más emocionaron a Eva de Dominici fue cuando visitó la casa de su tía Liliana y a uno de sus primos favoritos, Christian, el cual es un par de meses más grande que ella y nació con parálisis cerebral severa. En esta recorrida, su tía sacó varias fotos y revistas que tenía guardadas de los primeros momentos de la carrera de la actriz. Terminaron la visita rodeados de gran parte de la familia de Eva de Dominici, comiendo un asado y mostrándole a Cairo y a Eduardo Cruz su lugar de nacimiento. Casi al final del video se la ve aprovechando el momento con uno de sus tíos se puso a bailar en el patio de la casa, disfrutando y felices por el día que pasaron. VDV Casi al final del video se puso a bailar en el patio de la familia de Eva de Dominici.